La titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, informó este 28 de febrero que se trabaja las 24 horas del día para que el túnel emisor oriente, tras 10 años de haber iniciado su construcción, quede terminado a finales de junio antes de la temporada de lluvias. La obra beneficiará a 22 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México, ya que evitará inundaciones en la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México. Pero les quiero decir que en esta parte del TEO encontramos un compromiso muy profundo hacia lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, a todos los que estamos en el gobierno, ser más transparentes y cero corrupción, pero también estamos viendo el apoyo y les sigo pidiendo el apoyo a las empresas para que trabajen con mayor responsabilidad y con una ganancia justa, tratando de terminar a tiempo y rezándole también a Tlaloc para que empiece en el momento en que ustedes han terminado. Notimex.